Relacionado con el paseo de la Navidad hemos preguntado por días un balance, un poco de las actividades, de la cabalgata, etc. En unos minutos vamos a conocer la traca final de ese paseo de la Navidad como un suceso con un camión, un suceso importante, pero quería esa baloncación. Bueno, mañana tenemos una comisión sobre el paseo de la Navidad, sobre todas las actividades de Navidad, y creemos que ha sido un error todas las decisiones que se han tomado sobre la ubicación y sobre algunas de las actividades que se han programado. Y creemos que el problema ya no solo es que se han tomado decisiones erróneas, sino no reconocerlas. El señor Mazarías, que hable de éxito del paseo de la Navidad, cuando ha sucedido todo lo que ha sucedido, cuando la ubicación se ha demostrado que no ha sido acertada para los comerciantes y para las personas que paseaban, cuando ha habido un accidente laboral, que por cierto, unas declaraciones muy graves de la portavoz del Partido Popular, quitando la importancia a ese accidente, diciendo que no era grave porque era un simple accidente laboral, para nosotros los accidentes laborales, sean del tipo que sea, son graves y hay que investigarlos, pues nos parecen un despropósito y luego también que se le pregunte al concejal responsable, diciendo si tenían todos los papeles en regla y decir que piensa que sí sin saberlo, pues todo lo que ha acontecido en el paseo de la Navidad nos parece muy grave y mañana vamos a pedir todas las explicaciones correspondientes y también sobre la contratación de todas las actividades. Hay que tener en cuenta que no se han hecho contratos, no se han establecido los contratos para hacer estas actividades, se han convalidado las facturas y creemos muy importante que se nos den las explicaciones por qué no se han hecho los contratos como hay que hacerlos, de la forma que está establecida por ley y no convalidando facturas, que ese tipo de actividades son realmente a dedo, cuando se convalida una factura, que no se ha hecho el contrato, queremos saber si se han iniciado esos contratos y no da tiempo a hacerlos o directamente se ha hecho con quienes han querido ellos y si han tenido todos los papeles en regla, todas las casetas y demás y si se podría haber evitado ese accidente que se produce. Muy bien chicos, me han movido. Muchas gracias.